Estamos poniéndola mañana en camino Estamos en el 98.7 Esa Esa cabeza que ven ahí Es la de Juan Raúl Ferreira Que le encanta bajarla Y entonces no se le ve No se le ve la cara Ahí apareció Juan Es para demostrar que no se me está cayendo el pelo Sí, sí, cada vez que te lo digo Lo decís Y me parecen las dos cosas muy injustas y de muy mal gusto Bueno, Juan querido, buen día, bienvenido Bueno, buen día, un gran gusto Como todos los miércoles Algunos mensajes llegan Déjame leer algunos de ellos Así no quedo En falta con los oyentes Estos Televidentes en realidad Porque nos están viendo a través del canal YouTube Dice 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 Michelle Ale, mirá que no se escucha nada Ahí sí Ah, se ve que era un momento en que tuvo Michelle algún problema de conexión Omar dice China está construyendo ciudades espojas El proyecto reactivar las cañadas y humedales Y no como se hacía antes Que era sacar y desviar el agua Se busca que sean amigables con las ciudades Con el medio ambiente Dice Proa Buenos días Lo mismo Dice Creo que el tapabocas es bueno en lugares cerrados Por los refríos Creo que hubo al menos Creo que Hubo menos Al implementarse Su uso Agrega Gracias Rosario Con este gobierno multi Voy a ahorrar un montón Porque Rosario agregaba En Super y Omnibus Seguiré usando Hay más de Cinco mil casos activos Y siguen falleciendo Esto lo dice Rosario Que antes había dicho Con un sueldo de cincuenta mil pesos El ahorro Es de ciento noventa Esto es lo que incide en la rebaja del IVA Al Lo que incide en la rebaja del IVA al PAN Que genios y populares Este gobierno multicolor Bravo Y quedan tres años Dice Proa Con Obviamente Ironía Selma agrega Buenos días Alejandro Y equipo hermoso Día de sol Y música Apoyo Rosario Apoyo Tu postura Respecto al tapabocas Dialogan entre sí Ollentes Y televidentes De la mañana en camino A propósito de la música Estamos escuchando Andrés Calamaro Que estará en noviembre Aquí en Montevideo En el Antel Arena Bueno Juan Ahí arriba de la mesa Como siempre Un montón de asuntos Ya hace Una Un largo número de semanas Que también está Inexorablemente El tema de la guerra La invasión de Rusia A Ucrania Que despierta Miradas Reflexiones Noticias De todo tipo Y en varias dimensiones ¿Verdad Juan? Sí A ver Yo creo que Como aparece En una cantidad De elementos Que se ocultan La información Viene con Un sesgo Tremendo Si tú haces Un zapping Por Direct TV O uno de los cables De televisión Y pones noticieros En el extranjero Están acaparados En un 55 60% De noticia Exclusivamente De la guerra Entonces Cuando uno Hace alguna Observación De esto Puede aparecer Como Poniéndole Pero Yo estoy en contra De la invasión De Rusia A Ucrania Pero Bueno Entonces yo Yo no tengo Pero Yo condeno Muy enérgicamente Me parece Que es un atentado A Lo más básico De la política exterior Que es El principio De la intervención Y la solución Pacífica De las controversias Lo que sí señalo Pero además de No para atenuar Lo otro Es que se están Ocultando guerras Mucho más cruentas Un muerto Alcanza Para que A la familia De ese muerto No le vas a consolar Diciendo Cuántos murieron En otra guerra Pero Estamos hablando De una guerra Que lleva 650 Soldados Muertos Y Me imagino Que bastantes Más minutos De televisión A modo de ejemplo A modo de ejemplo La guerra De Yemen Que cumplió Siete años Lleva muertos En los últimos Dos meses Más que En los dos Últimos años Solo niños Solo niños Han muerto 175 mil No 600 soldados 175 mil Niños Entonces A mí me Me preocupa Que Hay un operativo Desde mi punto de vista De Estados Unidos De hacer Un caso De Emblemático De la guerra De Ucrania En su combate Que no terminó Con la guerra fría Esa guerra Por la hegemonía mundial Entre Rusia Y Estados Unidos Yo ya lo he dicho En este programa Lo quiero reiterar Alejandro Ucrania Es un tema Sensible De toda la vida Para Para Rusia Ya Napoleón Bonaparte Invadió Por Ucrania En la Rusia En los Ares Y Hitler En la Unión Soviética Entonces El presidente Biden Que tiene un hijo Que murió En combate En el exterior Debe Saber No creo Que no sepa Que invitar A Ucrania A integrarse Al aparato De defensa De la guerra fría Que era la OTAN Para Occidente Para el Norte Occidente Norte No debe De pasarle Desapercibido Que era una provocación Muy grande Que podía tener Esta salida Ahora Te interrumpime Cuando quieras Alejandro Adelante Yo Lo que ve Ayer El dato más importante Es que Sesionó Durante todo el día El Consejo de Seguridad De Naciones Unidas Para tratar el tema Esto tiene Su cara buena Y su cara mala Bueno Que Naciones Unidas No siga En una cajita De cristal Mientras que Esto está ocurriendo En la frontera De Bielorrusia En Ucrania Y La invasión rusa También es cierto Que No ha habido Ninguna mediación Porque Para que haya Una mediación Tiene que haber Un neutral Puede haber Negociación Pero no Mediación Y Yo no conozco Ningún conflicto Que no haya sido Arreglado Si no es Bélicamente A través De mecanismos Que no sean Los de la Mediación Pero Para la Mediación Tiene que aparecer Un neutral ¿Qué pasa Con las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas Fueron Creadas A imagen Y semejanza Del mundo De la Segunda Guerra Mundial Por lo tanto Las cinco potencias Ganadoras Entre las que están Rusia y Estados Unidos Obviamente Está China También Tienen derecho A veto Como miembros Permanentes Del Consejo De Seguridad Un hecho Que yo creo Que es importante En sí mismo Es que el presidente De Ucrania Ayer A través del Zoom Así como estamos Tú y yo Ahora El Zoom Ha cambiado El mundo De una manera Tremenda El presidente Ucrania No hubiera Podido hablar En las Naciones Unidas Si hubiera tenido Que ir hasta allí Pero bueno A través de Zoom Dirigió un mensaje Y creo que Las Naciones Unidas Están topando Con esto Cualquier resolución Del Consejo De Seguridad Que afecte A Rusia Rusia La va a vetar Si afecta Al bloque occidental Estados Unidos Lo va a vetar A tal punto Que yo a veces Me pregunto Y no será Que Es eso Lo que busca Estados Unidos Estados Unidos No estará Buscando Y utilizando El campo De batalla De Ucrania Para esos efectos Volver A un modelo Bipolar Binario Entre Estados Unidos Y Rusia O entre Estados Unidos Y China Sacando a Rusia Del medio Pero me parece Que Por un lado Es alentador Que las Naciones Unidas Decidan tomar El toro Por las guampas Por otro lado Es muy frustrante Creer Lo que yo creo Que es que no lo van a lograr Y cuál sería Me quedo pensando Lo que Manejas Como hipótesis Y por qué Tendría interés Estados Unidos En generar En reproducir En reeditar Un mundo Bipolar Bueno Ya A ver Hipótesis 1 Si es bipolar Estados Unidos Rusia Quiere decir Que pierde Peso Quien Hoy es El verdadero Adversario En el campo Económico Y comercial Que es China Si por el contrario Logran hacer Desaparecer Porque hasta de eso Se habló ayer Ayer en las Naciones Unidas Por primera vez Se habla En público En la sesión Del Consejo de Seguridad De quitarle El derecho De veto A Rusia Entonces Si vuelve Un mecanismo Binario Pero que esta vez Sea China Estados Unidos Y bueno Combatir a China Abiertamente Que sea La otra cara Yo creo Que China En todo esto Que no se ha querido Meter Que ha actuado Con independencia Ha sacado Decisiones Muy Mesuradas Es consciente De que La guerra Comercial De China Con Estados Unidos Está presente En este conflicto Ya sea Por la presencia China Que quiere Enforzar O por la ausencia Que China Quiere tener En uno O en otro Caso China No puede Eludir Ser parte De Este Enfrentamiento Creo Que el verdadero Perdón Yo no 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 me hago cargo Pero El verdadero Eh Eh Adversario Binario Que tiene Estados Unidos Hoy Es China Ya es China Esto no se manifiesta En el mapa Todavía Pero en todo caso Creo que Eh Saliendo poco a poco El mundo De La crisis De la pandemia Y China Se vuelve un obstáculo Muy grande Comercialmente Para Estados Unidos Ahora Solucionarlo Con una guerra En la que intervengan Rusia Armadamente Y Estados Unidos Políticamente Aparte de Muy triste En pérdidas Humanas Etcétera Es un poco Absurdo Fíjate Todas las sanciones Económicas Que ha aplicado Estados Unidos A Rusia Bueno Afectan al mundo entero Afectan incluso La política doméstica En Estados Unidos Estados Unidos Ahora está con una crisis De De No es un tema De Como decía Hay un chiste Por ahí Que dice A mi no me importa Que suene el combustible Porque no tengo auto Bueno Lo que pasa es que Detrás del combustible Sube todo Estados Unidos También está viviendo Un proceso inflacionario Sí Bueno Justamente Mira vos Conectándolo Con Con nuestro país Te cuento que En un rato Nada más Estaremos conversando Con Gabriela Mordecki Acerca Bueno De economía Pero con especial Énfasis En el aumento De los precios En la inflación Y Y en realidad Todos sabemos La incidencia Que tiene El aumento Del combustible En la cotidiana Vida de las personas ¿No? Sí Claro Si a mí me decía Un paisano Hace poco Una cosa Que me Me dejó pensando Porque era un hombre Que vivía Literalmente En el medio del campo Se ve con sus vecinos Una vez Cada Veinte días Un mes Y él me decía Bueno El almacén Más cerca De mi casa Quedan no sé Cuántas leguas Ahora Si sube El combustible Sube La hierba La galleta La pasta Pero después Si llega A bajar El combustible No baja Lo que ya subió El tema El tema Interesante Si vas a tener Una economía Vas a ver Mucho más Que yo Es que Tampoco Es justo Todos los males Domésticos Que tienen Los países Echarle las culpas A la guerra Ucrania Yo ponía un ejemplo Recién Una guerra Mucho más Cruenta Mucho más Costosa En la cual El involucramiento De Estados Unidos No es a través De los dueños De casa Como es en Ucrania Sino a través De Arabia Saudita Pero Bueno No ha tenido Las mismas Consecuencias Y en América Latina Todos los países Están sufriendo El simbronazo El problema Es que A ver Así haciéndose En mi memoria México Jamaica Barbados Chile Perú Argentina Ecuador Colombia Y Han recurrido A Subsidiar El precio El combustible Brasil Y Uruguay Han optado Porque El precio El combustible Bueno Y la gente Lo votó Y salió No la luz Yo de ese tema No voy a opinar Pero Este No necesariamente Aumento de combustible Significa Inflación Presiona Los índices Inflacionarios Sin lugar a dudas Pero Pero hay una cosa Pero hay una cosa que se llama Estado Y bueno Legítimamente Sobre esto Hay dos posiciones El Estado Interviene Para paliar La inflación O el Estado No interviene O interviene Poco Para paliar Menos La Ahí hay un choque Programático Ideológico Digamos En la manera De encarar El tema Sí Sí Bueno Juan Te propongo Quedarnos En la En la Iba a decir En la región No es estrictamente En la región En el continente En el continente Largo El grande Y aludir A quien Desde muchas Perspectivas Históricamente Siempre Se la señala Como La 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 república Más parecida a Uruguay Supongo que a Costa Rica Le pasará lo mismo Cada tanto Le mencionan a Uruguay La verdad Que no lo sé Y eso que tengo gente Muy querida Muy amada Que vive en Costa Rica Bueno Lo cierto es que Se llevó a cabo Este último Fin de semana La segunda vuelta El Balotage Que arrojó La elección De un nuevo presidente ¿No? Bueno Sí Efectivamente Y en este Balotage Yo hago dos lecturas Que pueden sonar Contradictorias En primer lugar Como la segunda vuelta Era entre uno De los partidos Históricos El partido De liberación Fundado por el Abuelo del Candidato de ahora Por José Figueres Abuelo Este Figueres Que era candidato Ya fue presidente De la república También Figueres El abuelo De este Es el que Realizó una Revolución pacífica En el año 52 Y disolvió El ejército Hasta el día De hoy Costa Rica Es el único país Del mundo Que no tiene ejército Tiene Guardia Nacional Con competencias Exclusivamente Para la política Este De seguridad Interna Ahora Entonces por un lado Se da esta constante Ganó Rodrigo Chávez Con un 52% Figueres Habiendo sido Ya Presidente de la república Obtuvo un 47% Entonces por un lado Se da esta constante Que yo señalo siempre Que es La crisis De los partidos Un partido No existente Una personería jurídica Derrota A uno de los partidos Más viejos Y más sólidos De América Central Por otro lado Es parecido A lo de Uruguay En alguna cosa Porque por otro lado Uno de los dos Partidos históricos Ha sobrevivido De la extinción De los partidos Tradicionales Históricos Es decir Liberación Perdió la elección Viene un partido Nuevo Que no tiene Experiencia de gobierno Pero Liberación Llegó a la segunda vuelta Es decir Es un caso De De crisis De los partidos Pero que se manifiesta Más parecido A lo que es Uruguay Que a Colombia Venezuela Chile Donde los partidos Históricos Desaparecieron Y punto Yo conocí mucho Debo decirlo Al abuelo De Figueres Es el candidato Que perdió El que hizo La revolución Del 52 ¿Sabes quién? Lo conoció mucho Y si nos está Escuchando Le mando un saludo Porque lo quiero Muchísimo Nos alojaba siempre En el nivel De desconocimiento Que la gente Tiene de él Es muy parecido El caso Del Perú Costa Rica Tiene una tradición De mayor Estabilidad Política Por lo tanto Esperemos que no Tenga las mismas Consecuencias Que tiene el Perú Pero este candidato Toda su carrera Pública Ha sido En el exterior En organismos Internacionales Y en organismos Internacionales Encargado De temas Lejanos La India Birmania Es decir No No ha tenido Una actuación Que lo vincule Directa O indirectamente A Costa Rica Por lo cual Se le considera Entre comillas Un outsider Es decir Un hombre Que viene de fuera Del sistema político Yo creo Que puede pasar Cualquier cosa La gente Lo vota Porque es desconocido Entonces No capta El nivel De disconformismo De molestia Que Se puede Generar Con otros candidatos Pero Este A ver Medio segundo Meto al Perú Porque tiene que ver Con lo de Costa Rica En Perú Se generó En la izquierda Peruana Un optimismo Muy grande Porque llegaba Un candidato Nuevo Un candidato De afuera Sin ninguna Trayectoria política Bueno Ayer El presidente No se sabe De donde durmió Porque ya estamos A ese nivel En el Perú Hubo una manifestación Pidiendo su renuncia Muy parecida A la que tiró abajo El gobierno Del presidente Vizcarra Que a su vez Asumió Porque fue destituido Pedro Pablo Kuczynski Ya hay una moción En el parlamento Para destituirlo Creo Instaló El estado De emergencia Pero no por Razones sanitarias Sino estrictamente Por razones De seguridad En la propia Lima A las pocas horas Lo desactivó ¿No? A las pocas horas Lo desactivó Y no durmió En el Palacio Nacional Es decir La situación No puede ser Más Más crítica Porque además Lo desactivó No porque dijo Ya se logró La tranquilidad Sino porque Aumentaron Las manifestaciones Porque Le agregaron A todas las demandas La demanda De que renuncie Por haber declarado El estado de sitio Bueno Yo no creo Que esto vaya a pasar En Costa Rica Porque Costa Rica Tiene Una cultura Cívica Distinta Yo siempre Señalo Cuando hablo De la Situación Del Perú Como los libertadores San Martín Y Simón Bolívar Se dieron por vencidos Y bueno Uno propuso Una monarquía Y el otro Una dictadura Pero no De hecho San Martín Se fue al exilio A Europa Después de No lograr Establecer Un gobierno Autóctono En el Perú Pero bueno De todas maneras Para el sistema De política Tradicional Que se jugaba Siempre Entre el Partido Liberación Que si llegó A la segunda vuelta Y la democracia Cristiana Que ni apareció Entre los cinco Más votados En la primera vuelta Estamos viendo Una nueva manifestación De No es una nueva Generación de políticos Porque Figueres De alguna manera También lo era Aunque ya fue presidente Pero sí de Gente que viene De fuera Del sistema político Sí En particular Este hombre Chávez Es decir Que luce El término me parece Que le queda un poco grande A Usaider Pero sí Francamente Alejado Del radar De la política Y con Con cierto tinte Digamos Según lo que he podido leer De algunas cosas Que ha dicho Y de observaciones Que han hecho En la lista Con cierta Con cierto perfil Antipolítica ¿No? Que eso Por lo menos para mí Es peligroso Claro Él cultiva Ese perfil antipolítico La otra cosa curiosa Es que la campaña electoral Fue rara Porque Los dos candidatos Que llegan a la final Reivindican Para sí Por más que Figueres Notoriamente Es un poco más progresista En su discurso Etcétera Pero los dos candidatos Reivindican para sí La socialdemocracia Históricamente La socialdemocracia En Costa Rica Costa Rica Durante América Central En general Durante la guerra civil Centroamericana De la cual Costa Rica No fue parte De hecho La mediación De Costa Rica Fue importante A punto tal Que el presidente Arias Obtuvo El premio Nobel de la paz Bueno Figueres Fue ministro Dentro del gobierno De Arias Pero Los dos Los dos candidatos Se autodefinían En sus discursos En sus presentaciones públicas Como socialdemócratas Entonces Lo único seguro Ante de la segunda vuelta Era que ganaban Los socialdemócratas Porque Los dos Candidatos Se definían Como tales Bien Y para terminar Con relación a Costa Rica Otro dato Que yo No vacilo En adjetivarlo Como No bueno Por decirlo mínimo Es que la abstención Fue muy alta Bueno Perdón Sí Estaba dejando Un tema muy importante Estamos hablando De abstención De arriba Del 42% En un país Donde no hay voto Obligatorio Como acá Pero además Esto es importante Señalarlo Muchas gracias Alejandro Porque hubiera sido Incompleto El comentario Un padrón Que En un acuerdo Con la organización Del departamento Electoral De De la organización De estados americanos A mí no me gustan Las observaciones De la OEA Pero En todo caso Lo que sí había habido Era una cooperación Del departamento De cooperación Electoral De la OEA Con La agencia Nacional Electoral De Costa Rica Para depurar El padrón Entonces No es que uno Pueda argumentar Bueno Anda a saber Cuánta esa gente Murió Y no lo sacaron No Era un padrón Muy actualizado Es decir Que Votó Menos de la mitad De la gente Cuando uno piensa Que el presidente Sale electo Con el 52% Dice Bueno Tuvo un gran respaldo Pero en realidad Es un 26% Del electorado Exacto Bueno Juan Te abrazo Te agradezco Como siempre Y te invito A que nos reencontremos La semana entrante Un abrazo que viene Nos encontramos El domingo que viene Perdón El miércoles que viene El miércoles que viene El domingo ¿Por qué no? No, no Yo estoy pensando En visitarte en tu casa Ya que creo que vas a estar Practicando tus Habilidades culinarias Ya lo he dicho Y lo seguiré diciendo Me tengo fe Mucho más Para probar Que para hacer Y sobre todo Para hacer probar A tus amigos Un abrazo muy grande Mirá como reprocha Juan Bueno Un abrazo querido Y saludos Juan Raúl Ferreira Nos ayudó a poner La mañana en camino Nos vamos a la pausa La mañana en camino